Hola, yo soy Karol Sevilla y esto es Versus Race. Yo creo que... Ruggiero? Hola, ¿cómo están todos? A Sebastián Villalobos. Perdón, Ruye. No, porque a Sebastián lo quiero tanto. La verdad que pasamos muchas cosas juntos en la serie. Es muy divertido, me hizo reír muchísimo. Y sí que lo quiero demasiado, pero también a Ruye lo hago. Pero pasa que paso mucho tiempo contigo, Ruye, perdón. ¡Ay, el paisa! El paisa, es chido, es chido. No lo conozco, pero me parece que es muy buena onda. Me quedo con el paisa, perdón, Male. ¡Ey, hola! ¡Memito! ¡Memito, lo amo, Memito! Memo, perdón, Leo. Te quiero, amigo. ¡Lale! ¡Ay! Me dieron en el corazón. Me quedo con Memo. Memo, me quedo. Perdón, los quiero, pero, chicos, paso mucho tiempo con ustedes. Memo. 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 ¡Vamos! Aparte, me debo un viaje a Disney, así que por eso escogí a Memo. Era muy interesada la chica. Memo, ganaste. Te quiero mucho. Bueno, yo soy Karol Sevilla. Esto fue Versus Rays. Así que les mando un beso. Comenten acá abajo si estuve bien. O si no, pues comenten también. Bye. Bye. La chica. La chica.